Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo análisis en un minuto Hoy toca el turno, le toca el turno a Uncharted 4 Un juego que ya sabéis que me encantó, he subido la guía al completo al canal Está ahí en guías, o sea en la lista de reproducción de guías de Uncharted 4 Hemos subido el trofeo platino también Y ahora me dispongo pues ya a analizar después de haber jugado muchísimas horas al juego Y espero que os guste el análisis, allá vamos con el análisis Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es un juego con mucha historia Una historia bastante profunda que sigue la línea argumental de los anteriores 4 juegos Sobre todo de la trilogía de Playstation 3 Y la verdad que el juego es una auténtica maravilla No tengo otro calificativo para el juego Es una auténtica maravilla, gráficamente es precioso En todo momento además tenemos un modo foto en el juego En el que en todo momento te quedas tan maravillado por todo el escenario Por los personajes, que estás todo el rato sacando fotos Yo casi en mi primera vuelta casi saqué 700 fotos a los escenarios O sea, es que es precioso Luego en el apartado del sonido, el doblaje La banda sonora te pone los pelos de punta Es que es impresionante Solo escuchar esa banda sonora tan característica de Uncharted Pero lo han cambiado, o sea ya no es la típica canción de Uncharted Sino que lo han cambiado un poquito Pero es que suena igual de bien Es increíble y la verdad que A mi por lo menos me ha emocionado muchísimo Soy gran seguidor de la saga también hay que decir Pero me ha emocionado muchísimo Y me ha encantado El doblaje es impecable Nunca he visto, bueno, si he visto Veces un doblaje igual de bueno Pero es que es buenísimo O sea, es que es buenísimo La jugabilidad esta es perfecta para el tipo de juego que es Es perfecta Y además evoluciona un poquito Comparando con los anteriores juegos Evoluciona un poquito Pero no pierde la esencia de Uncharted Entonces, perfecto Y bueno, por sacarle algo malo Por decir algo malo del juego Vamos a decir que la IA es un poco menos inteligente Por decirlo de alguna forma Que por ejemplo la de Last of Us La de Last of Us está bastante mejor hecha en mi opinión Que la de Uncharted 4 Pero vamos O sea, que es por decir algo del juego Porque bueno, sin más Muchas veces igual te pones delante de un enemigo Y pasa un segundo hasta que dice Hostias, si es un enemigo O sea, se te queda así mirando Así muchas veces estoy delante Y coño, ¿y quién es este? Y digo, coño, joder Que soy tu enemigo, tío Que te tenías que tirar hace media hora Pero bueno Eso es por sacar algo malo al juego Por lo demás Un juego increíble Un juego sobresaliente Un juegazo exclusivo para PS4 Y poquito más Espero que os haya gustado Le voy a dar una nota de un 9,5 ¿Vale? Ya sabéis que no No creo en los juegos perfectos De dieces Pero sí que hay juegos Que se acercan al 10 ¿No? Así que este es uno de ellos Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!